Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar en el vídeo de hoy, vamos a hablaros de los daños de Checo Pérez y de Luis Hamilton que os lo hemos mencionado en el primer vídeo de hoy, vamos a comentaros unas palabras de Oscar Piastri, algunas noticias interesantes, cosas sobre Aston Martin y muchísimo más, así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a arrancar primero por las palabras que dio Fernando Alonso donde da un mensaje ahora sí un pelín más optimista. También es verdad que después del Gran Premio de Austria es difícil no ser optimista en sentido de que el próximo que venga sea algo mejor porque peor es prácticamente difícil, pero realmente al final ya sabemos que este Gran Premio, el ritmo lo hemos explicado de carrera, no fue del todo malo, os lo he explicado en el primer vídeo que casi que podría haber peleado por entrar en puntos, no digo que hubiera entrado en puntos, pero habría estado bastante cerca, más aún luego con la colisión entre Norris y Verstappen. Sin embargo, el problema estuvo en el propio incidente, admitido su error de por parte de Alonso con Wan Yuzu. Bueno, independientemente de esto, ha sido un fin de semana terrible, pasó a Q2 de milagro en la clasificación normal, en la Q1 en la clasificación al sprint pasaron a Q2. Casi que Stroll podría haber peleado por entrar en ese Q3, pero era lo que había, el ritmo fue bastante malo en pautas generales y eso es lo que tuvimos en una Stone Martin que recordad además que Fernando Alonso tenía un motor con bastante kilometraje ya, va a ser la última carrera en la que este se utilice y en la próxima no tendrá ese problema, el objetivo es así no tener que sancionar, si no ponían en esta carrera puedes intentar, salvo que haya algún problema en algún motor, que también puede pasar, pero si no tienes problemas de fiabilidad van a llegar hasta final de temporada con los motores restantes sin tener siquiera que sancionar y no hubiera generado, comentaban desde Stone Martin, una diferencia muy grande entre usar un motor nuevo y un motor malo. Independientemente de ello y de un rendimiento bastante malo que han estado teniendo en este fin de semana, que para mí me sorprende porque sobre el papel es un circuito que a Aston Martin no le debería de haber sentado mal, le debería de sentar peor. El propio circuit de Barcelona-Cataluña, el de Barcelona, que no fue un fin de semana bueno, pero fue mejor por lo menos que Austria o incluso Silverstone, pero la verdad que por ahora parece que incluso lo que hayan introducido ha hecho que en este tipo de circuitos rinden incluso todavía peor, así que perdiendo las ventajas que tenía el AMR24. Fernando Alonso, por tanto, viendo este rendimiento que han estado teniendo, pide al equipo Aston Martin que esto les sirva de aprendizaje, sobre todo ya no para las actualizaciones. Veremos si lo que traigan en Hungría, ya os hemos hablado bastante sobre ellos, pero que lo que traigan en Hungría si funciona o no, eso lo veremos en Budapest. En Silverstone no van a tener esas novedades, en teoría veremos cómo avanzan las informaciones y si quizá han adelantado alguna pieza, pero no hay información sobre ello y sería bastante extraño. Así que en Silverstone se va exactamente con el mismo coche que en Austria. Espera que le sirva de aprendizaje, ya no para ese entonces, sino incluso para este gran premio, que es el gran premio de casa de Aston Martin, haber entendido un poco mejor cómo sacarle más rendimiento a este monoplaza y de esta forma poder tener un mejor gran premio de casa, donde comenta además Alonso que es algo más optimista. El aprendizaje, como digo, hemos tenido un fin de semana muy complicado y en Silverstone queremos tenerlo mejor, ¿no? Diría que no es difícil tenerlo mejor que aquí porque hemos sufrido demasiado, así que voy con más optimismo a Silverstone que quizás aquí en Austria, pero tenemos que demostrarlo y tenemos que volver a ese top ten y a coger puntas. ¿Que es realmente posible que veamos a un Aston Martin rendir algo mejor en Silverstone? Yo ya del AMR24 me espero cualquier cosa. A ver, no es un circuito en comparación con su predecesor, con el AMR23 le tendría que venir bien, en sentido de ¿qué es lo que necesitas para rendir en Silverstone? Son curvas de velocidad alta y mucha potencia, prácticamente en casi todo el circuito, salvo algunas excepciones. Eso es lo que necesitas. Y en este caso, este AMR24 rinde mejor, en teoría, sobre el papel que su predecesor, que el AMR23, que aquí no fue un buen fin de semana. Y recordad que el año pasado a esas alturas todavía no estaban ni siquiera tan mal. Pero una cosa es que sea mejor que frente a su predecesor y otra cosa es que frente a sus rivales, que es lo importante. Y es un circuito que sobre el papel no debería ser un rendimiento mucho mejor. Debería ser bastante similar a lo que fue Barcelona, en este sentido. Por ejemplo, comparativa contra Barcelona, Alpine debería incluso de sufrir, porque estamos diciendo que necesitas bastante potencia, necesitas motor. Entonces deberían de sufrir en ese sentido. Pero la comparativa de rendimiento aerodinámico debería ser similar a la de Barcelona. Mejor que Austria. Austria, en teoría, pensábamos que iban a rendir bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienen esas curvas largas de las que se quejaba Aston Martin en Barcelona, que sí que las hay en Silverstone. Eso no lo tenían. Eran curvas que se les da algo mejor a este AMR24. Y sobre todo, tres zonas de DRS. Y que este AMR24 tiene muy buena eficiencia de DRS y genera bastante velocidad punta. Así que Alonso tenía ese motor malo, pero Stroll no debería haber tenido problemas. Y aún así, lo han tenido. Tienen bastante subviraje. El coche no es bueno en entrada en curva, ni bueno, ni en el paso por curva. Entonces eso en Silverstone a mí me genera dudas. ¿Va a ser mejor que Austria? Hombre, es que es difícil que sea peor que en Austria, porque peor que en Austria es un puesto menos. Alonso quedó 18º. Acabaron la carrera 19º. Es muy complicado que obviamente sea peor. Veremos qué rendimientos son capaces de rendir en Aston Martin en este gran premio, que es muy importante para ellos. También lo era el de Canadá, porque es el gran premio de casa. Ya no de los pilotos, ya no de Stroll, sino de Lawrence Stroll. Y no rindieron mal. Veremos en este fin de semana qué son capaces de hacer. Hay que esperar a Hungría a ver si de verdad lo que introduzcan funciona. A un equipo que sí que le ha funcionado lo que han ido introduciendo y que desde luego están siendo un equipo súper potente. Sabemos que es el equipo McLaren y queremos hablaros acerca de Oscar Piastri. Porque Piastri, contra Viento y Marea, poco a poco, paso a paso, acabó luego al final en una segunda posición, que podría haber sido la victoria. Esto mismo se lo han preguntado a él. Y efectivamente ha afirmado que desde su perspectiva sí que lo cree que podría haber ganado si no le hubieran eliminado la vuelta en clasificación. Sí, obviamente es una pena. Fue decepcionante con todo el trabajo que hemos hecho sobre la pista. Te penalicen después de ver las pruebas de cómo eliminaron mi vuelta. La verdad es que me era aún más frustrante. Un día decepcionante el de ayer, obviamente, pero tener un resultado como hoy está muy bien. Esta es la vuelta que le eliminaron en clasificación. Ya todos la recordamos. Q3 clasifica tercero, pero le eliminan la última vuelta, lo que le hace caer hasta la séptima posición en la que salió. Esta vuelta fue eliminada por lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esta imagen, la verdad que se ve, parece que está fuera, ¿no? Pero dices, bueno, no sabes exactamente si estará o no pisando la línea. Efectivamente aquí vemos que no está pisando la línea blanca. Hubo muchas críticas e incluso McLaren intentó quejarse por el hecho de no puede ser que en todo el circuito no haya límites de pista porque has añadido la grava. Incluso aquí haya grava. Incluso la esté tocando Piastri, pero por estar tocando la grava le elimines esta vuelta si es que ha mejorado. Bueno, puedes quejarte, puedes no quejarte. Ya no vamos a hablar acerca de esa polémica que hubo en ese momento, sino acerca en sí de lo que comenta el propio Oscar Piastri, que tiene razón. Si no lo hubieran eliminado esta vuelta, seguramente habría ganado. Porque es que de por sí, aún con la vuelta eliminada, quedó a dos segundos de Russell. Yo tengo mis dudas de si el Virtual Safety Car ayudó en parte a Russell. Quedaba aún así dos segundos en una vuelta prácticamente, que fue lo del Virtual Safety Car. No se recortan dos segundos. Pero bueno, quizá pudo haberle llegado a ayudar un poco. Independientemente de ello, Piastri no fue capaz de remontar desde la séptima posición. Se quedó muy cerca, como digo, a dos segundos. Y no consiguió esa primera victoria que podría haber conseguido gracias a que los dos pilotos de cabeza, Norris y Verstappen, colisionaron y acabaron fuera. Pero en ese sentido, desde luego, que fue una verdadera lástima. Incluso iba recortando bastante bien a Russell. Adelantó a Carlos Sainz en las últimas vueltas y le iba recortando. Y yo pensaba que iba a llegar. Y oye, a mí me gustaba el hecho de que vaya a ser Piastri su primera victoria. También me gusta, por supuesto, que Russell haya ganado su segunda. Así que bueno, ya le llegará, sin lugar a dudas, a Piastri. Porque aún así, pese a esto, pese a ser decepcionante, como ha dicho en ese vídeo que os hemos puesto en estas declaraciones, os vamos a poner las siguientes que dio también. Porque habla sobre su carrera y sobre que, bueno, independientemente de no ganar la carrera que podría haber sido, acabó contento. Porque sí que el primer stint no fue el mejor. Pero en el segundo fue bastante rápido. Ha comentado Oscar Piastri. Y es así. Le vimos bastante rápido hasta el punto de haber remontado, digamos, si no hubieran abandonado Verstappen y Norris hasta la cuarta posición. Algo que hubiera sido de por sí bastante bien. Sobre todo yo salgo con algo bastante contento con Piastri. Y es que desde el año pasado llevamos diciendo que el principal problema que tiene es la gestión de la carrera, sobre todo avanzada la carrera, sobre todo cuando llega la degradación de neumáticos. Y fue una carrera muy exigente en degradación de neumáticos y que rindió todo bien. Y pasando de tema y hablando acerca de un piloto al que le fastidió Oscar Piastri, y ahora os explicaremos por qué decimos esto, fue Sergio Pérez. Os lo hemos comentado desde el primer vídeo del día de hoy y efectivamente ahora os vamos a enseñar las imágenes que demuestran que Checo Pérez corrió con daños. No fue la mejor carrera del piloto mexicano. No ha sido el mejor fin de semana del piloto mexicano, digámoslo así, porque ha sido un fin de semana muy malo. Y vendrá gente a decir esto y lo otro. Ha sido un fin de semana muy malo. Se quedó lejos en la clasificación al sprint. Se quedó lejos en la sprint con un ritmo mucho peor que el de su compañero de equipo. Se quedó muy lejos en la clasificación normal. Recalco sobre todo la clasificación normal. En la clasificación al sprint quedó más lejos, pero tuvo problemas con los alpín. En la clasificación normal tuvo problemas porque no gestionó lo suficiente para llegar con un neumático blando nuevo a Q3 y eso le hizo tener que salir con usados y acabar a ocho décimas de su compañero de equipo. No ha sido el mejor fin de semana, pero la carrera también fue bastante criticada. Hubo mucha gente que dijo, a ver, no les falta razón. El hecho del dato está ahí. Quedó, aún con la penalización, aún teniendo que hacer una parada más, aún con el toque con Norris, Verstappen quedó aún por delante. Incluso con esa penalización de 10 segundos quedó aún por delante de Sergio Pérez. Pero la carrera la corrió completamente con daños. Así lo explicaba él, incluso llegando a decir que deslizaba el coche como un pato. Unfortunately, we ended up picking a lot of damage into turn four and I think that was with Piastri and the side pot was completely destroyed and I just had no load out there. I was sliding like a duck all over the place and I just didn't matter which compound, which stage of the race. I was just trying everything with the tools, but yeah, it was a really difficult race out there. Y así quedó el pontón de Checo Pérez, un agujero gigantesco que tenía, esto es, en el pontón lateral izquierdo. Ahora os vamos a enseñar alguna fotografía porque la verdad que hay una, me ha costado encontrarlo, no lo he encontrado en carrera, tampoco se le enfocó mucho a Checo Pérez, pero no he encontrado en carrera una fotografía que se le viera el daño en el pontón. Me ha costado bastante encontrarla hasta que por fin he encontrado una fotografía en la que se le ve. ¿De dónde viene este daño? Bueno, pues viene de aquí. Esto es la primera vuelta, la curva 4. Estuvo peleando todo el rato con Oscar Piastri. Recordad que los daños que recibe Leclerc es porque los dos salen bastante bien, se le ponen en paralelo y la curva 1 es muy pequeña. Leclerc estaba en el medio, se acabaron golpeando y por eso Leclerc luego tiene que parar y hacer toda la carrera como la hace. Y Oscar Piastri y Sergio Pérez estuvieron peleando toda esa primera vuelta, desde la curva 3, la salida de la curva 3, donde sale mejor Oscar Piastri y en frenada le gana Checo Pérez. Se llegan a tocar durante la salida de la curva 4, inclusive le llega a expulsar fuera de pista, que sí que le deja muy poco espacio Checo Pérez a Oscar Piastri. Es decir, no es culpa de Piastri en sí que haya recibido Checo esos daños, porque de por sí hasta le empuja a Checo Pérez casi que está tocando aquí la grava. Así que bueno, tampoco es culpa por supuesto Checo Pérez, es un lance de carrera, pero terminó con este pontón así completamente dañado, como por cierto es él mismo quien enseñó ese pontón, lo estuvo diciendo como lo hemos escuchado posterior a la carrera. Y efectivamente me ha costado muchísimo y he encontrado esta fotografía de Checo Pérez durante el Gran Premio de Austria, esto es durante la carrera, no he encontrado más, pero sí que se llega a presenciar, fijaros que incluso aquí está todavía detrás Oscar Piastri, es decir, esto tiene que ser esas primeras vueltas y fijaros que aquí tiene todo este daño, aquí se llega a apreciar un poquito debajo de ese Siemens, que fijaros dónde está este daño, no se ve el agujero porque justo el agujero está por detrás de lo que estamos viendo, estaría por detrás donde está esta marquita blanca, pero porque fijaros dónde está el Siemens, que se llega a ver completamente y luego aparece el agujero, no se llega a ver, pero sí que se empieza a ver esos arañazos que tiene sobre todo, esto como digo, desde las primeras vueltas tenía ya en el pontón Checo Pérez, es lo único que he podido encontrar de una fotografía quizá con mejor calidad, pero efectivamente vemos que tuvo esos daños en el pontón, así que con eso es con lo que estuvo corriendo toda la carrera Sergio Pérez. No solo él, hubo un piloto que también corrió con daños y lo dijo posterior a la carrera, ¿por qué digo lo de que lo dijo posterior a la carrera? Porque es un piloto que se enteró que tuvo daños, porque puede haber algunos que lo hayan tenido y ahora os explicamos por qué, pero del piloto que estamos hablando es de Lewis Hamilton, que esto es lo que dijo posterior al Gran Premio de Austria. Sin embargo, esos daños que comenta Lewis Hamilton no son cuando los comenta, no es culpa de Hamilton, seguramente no sabe exactamente bien dónde recibió, porque incluso Mercedes no ha sido capaz de especificarlo, ahora os decimos esto y por qué digo que hay más pilotos que pueden haber recibido daños, pero lo que menciona Hamilton, que llega a mencionar había una marca en el coche, es esto que se vio al terminar la carrera, el coche de Lewis Hamilton, que se le vio ahí, parece un agujero también en el pontón, ¿no? El problema está en que para empezar él dice que cree que le viene en el incidente con Sainz en la primera vuelta, e incluso sí que es el pontón que podría haber sido, porque es el pontón que está justo al lado de Carlos Sainz. ¿Qué incidente tuvieron la primera vuelta? Carlos Sainz salía por delante y Lewis Hamilton se le llega a poner en paralelo en esa primera curva. Por cierto, mencionamos lo que os decía antes de Checo, Leclerc y Piastri, bueno, hablando acerca de Hamilton y de Sainz, se llegan a poner en paralelo, pero nunca se llegan a tocar. Fijaros cómo pasa en esa curva uno, aquí sí que se están tocando con Charles Leclerc, pero Carlos Sainz y Lewis Hamilton mantienen la distancia, este es el incidente que tienen y Lewis Hamilton se llega a salir fuera de pista y por eso le acaba consiguiendo ganar la posición, pero nunca realmente llegan a tocar, se parece que aquí podrían haberse tocado. Quizá esta fotografía es donde recibe los daños, pero no se llegan a tocar, si nos subimos en la somboar, fijaros ahora que todavía mantienen distancia y aquí ya ha sobrepasado esta línea amarilla que antes en la anterior fotografía no lo había hecho, pero no han llegado a tocarse, incluso si lo miramos desde la perspectiva de Oscar Piastri, fijaros que siempre se suelen dejar bastante espacio y aquí es justo también esa imagen desde el helicóptero que estamos viendo, es la misma fotografía en este punto que en esta fotografía desde la vista de Oscar Piastri, perdonad que la vuelvo a poner, y sí que mantiene la distancia todavía, así que Sainz no le llegó a tocar. Es más, incluso esa marquita que había en el pontón en la vuelta 49 no se ve, fijaros, es decir, no es un incidente, no es que haya tenido un agujero durante toda la carrera desde el toque con Carlos Sainz. La marquita que había ahí realmente es un trozo de fibra de carbono que se quedó en la vuelta, esto lo coge él en la vuelta 64, una vuelta, en la misma vuelta en la que colisionan Norris y Verstappen, que fueron dejando alguno de ellos cuando iban los dos pinchados algún trozo y es lo que recibe, esto se lo pasa por encima y es lo que acaba poniéndose por el lado del pontón. Realmente incluso esto no debió de afectar realmente negativamente al coche de forma aerodinámica. Mercedes ha especificado más dónde estaban esos problemas que tuvo, que sí que tuvo daños y que Hamilton alegó, y realmente los daños que tuvo estuvieron en el suelo. El problema que estuvo teniendo es subirse por los pianos, es un circuito en el que en muchas ocasiones se subes por el piano y estos suelos que son muy delicados, pues sufrió daños Lewis Hamilton. Por esto es por lo que decía que seguramente haya otros pilotos que también tuvieron ese daño en el suelo, quizá en el de Hamilton algo más severo, no sabemos la cantidad de daños que pudieron tener otros equipos que no lo hayan especificado, Hamilton sí que los tuvo y Mercedes responde que perdía alrededor de dos décimas y media por vuelta. Tuvimos daños en el suelo a causa del bordillo, que supongo que la mayoría de la gente tuvo, pero el suyo era bastante extenso. Fueron dos décimas y media en partes que se rompieron en el bordillo, así que no hay razón para estar enfadado o molesto por el resultado. Además, hablándoos acerca de Lewis Hamilton y pasamos ya a hablaros del siguiente tema, queremos hablaros de la exclusiva que han sacado en el día de hoy y es que Lewis Hamilton está estudiando la posibilidad de comprar el actual equipo de MotoGP de Marc Márquez. El actual, repito, no el del año que viene, que Marc Márquez sabemos que va a ir al equipo Ducati Lenovo, al equipo oficial de Ducati. Estamos hablando del equipo Gresin y el equipo satélite en el que hoy en día corre y justo también en el día de hoy se ha confirmado que Alex Márquez ha renovado con ellos dos temporadas más. Pues según información del medio The Race, está en negociaciones para comprar el equipo de Nadia Padovani. Ya le ha expuesto el británico, el siete veces campeón del mundo, su deseo a Nadia Padovani de comprar el equipo actualmente. Un miembro incluso cercano del círculo cercano de Hamilton ha atendido al último Gran Premio, al Gran Premio de Holanda, que se han disputado simultáneamente con el Gran Premio de Austria. Estuvo en Asen el pasado fin de semana con el equipo Gresin, viendo todo el Gran Premio, estudiando la viabilidad de poder llegar a comprarlo. Esto además, lo que se informa es que Liberty Media estaría bastante contento si se llega a ocurrir esto, porque sabemos Liberty Media, actual poseedora de los derechos de retransmisión de Fórmula 1 y que ha adquirido Dorna, que es la poseedora de los derechos de retransmisión de MotoGP. Es decir, la poseedora de los derechos de Fórmula 1 y MotoGP es la misma empresa, Liberty Media, y estarían muy contentos en un momento de exposición de MotoGP, en un momento en el que quieren hacer crecer el deporte, que la máxima figura de su máximo deporte, de Fórmula 1, Lewis Hamilton, por redes sociales, quería decir que no me salía la palabra, por así decirlo, la máxima figura es Lewis Hamilton. ¿Quién más mueve? Pues al igual que Mark Márquez es en MotoGP, Hamilton es en Fórmula 1 globalmente, quiero decir. Entonces estarían encantados de que el dueño de un equipo de MotoGP fuese, en este caso, Lewis Hamilton. Veremos si esto se acaba llevando, está habiendo esas negociaciones, parece que el siete veces campeón del mundo está interesado en hacerlo, además que se informa, se comenta, que esto sería lo que están también transmitiendo, que sería un movimiento muy bueno y realmente a bajo riesgo de Hamilton. No solo por el crecimiento que está teniendo ahora mismo la categoría, sino que, de por sí, los patrocinadores más fuertes de Hamilton ya están en MotoGP, muchos de ellos, ya patrocinan a otros pilotos, otros equipos y también, si él entrase con su propio equipo, pues entrarían junto a él, siendo uno de los patrocinadores más importantes que tuviese en este equipo, el equipo Gressini, vamos a seguir llamándolo así, por supuesto, que no sabemos si se mantendría el nombre o qué, pero entrarían junto a él, especialmente se menciona Monster Energy, que ya sabemos que incluso es patrocinador bastante grande de tanto Ducati como de Yamaha, y Petronas, que también anteriormente patrocinaba más, creo que ahora siguen patrocinando, pero no tan fuerte, antes había un equipo de por sí patrocinado completamente por Petronas, pues ayudarían en este nuevo negocio a Lewis Hamilton. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido. Vamos a pasar a hablar al siguiente tema y vamos a traeros lo único que quiero mencionar en este vídeo al respecto sobre el incidente entre Verstappen y Norris. Vamos a hablar de algo que me ha parecido muy, muy curioso, y es que quiero hablar acerca de las palabras que ha dado Helmut Marcos sobre este incidente. ¿Por qué me parece muy curioso? Porque es una persona de Red Bull asumiendo que la culpa es de ellos. Me ha parecido súper curioso porque obviamente hay pilotos que asumen su culpa dependiendo de qué incidente, y luego sobre todo, dependiendo de en qué incidente también repito, no la asumen aunque sepan que tienen razón y la acaban asumiendo tiempo más tarde. Quiero deciros con esto, por ejemplo, la que se ha puesto sobre la palestra mucho durante este día es Silveston 2021, ¿no? La similitud que hay entre Silveston 2021, en aquella ocasión Hamilton culpable, en esta ocasión en este Austria 2024 Verstappen culpable. Y allí Mercedes no asumió de por sí tampoco la culpa. Me parece muy curioso que Helmut Marcos sí que asuma que tiene, porque quiero decir, aunque yo personalmente creo que Verstappen tiene la culpa, casi todo el mundo, digamos el 95% asume también que Verstappen tiene la culpa. Habrá algunas personas que piensen que Norris tiene la culpa y por supuesto esa opinión también es totalmente válida, pero que desde el equipo ahora mismo asuman que tiene la culpa a alguien, me parece realmente bastante curioso. ¿Qué es lo que ha dicho Helmut Marcos? Esto lo ha dicho en una televisión austriaca, en Servus TV, que lo que ha dicho es, diría que ambos condujimos innecesariamente fuerte. Quizás se nos podría culpar a nosotros, sabíamos que se estaba llevando a cabo una investigación sobre los límites de la pista contra Lando, pero no sabíamos si sería sancionado ni cómo. Así que en retrospectiva podríamos haberle dicho, vale, déjale ir. A ver, fue un duelo muy duro. Fue innecesariamente duro por parte de ambos pilotos. Se podría haber manejado de otra forma. Veo lo que hizo Max más desde dentro del límite que lo que hizo Lando. A ver, vemos que incluso rectifica en este sentido en el hecho de ambos pilotos o incluso que Max estaba más dentro del límite que lo que hizo Lando. Lo que hizo Lando sobre todo fue cuando hubo ocasiones en las que echó de pista a Verstappen, pero le devolvió la posición en este sentido. Pero sobre todo el condujimos innecesariamente fuerte que McLaren no lo va a decir y que Red Bull no lo había dicho hasta estas palabras de Helmut Marco y sobre todo quizás se nos podría culpar. Es curioso que lo llegue a decir porque lo normal no es asumirlo sobre todo en este momento, ¿no? Pero bueno, muy bien por parte en ese sentido de Helmut Marco el asumirlo. Otra cosa es que creas que tiene razón o no, que puede por supuesto, puedes creer que no la tiene perfectamente, pero simplemente quería traeros también las palabras, las perspectivas trajimos ayer, palabras de Christian Horner que por supuesto daba totalmente culpable a Lando Norris, es de McLaren también dan totalmente culpable a Verstappen. Desde por parte de la perspectiva de Helmut Marco, bueno, lo ve también bastante parejo. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo es informaros que va a haber presencia argentina este viernes en Silverstone en la Fórmula 1. Estamos hablando de Franco Colapinto, ya sabemos que es un piloto argentino de la Academia actualmente de Williams, corre para ellos, corre patrocinado por ellos y va a debutar este fin de semana en una sesión oficial de Fórmula 1. Va a debutar en los entrenamientos libres 1 de este Gran Premio de Gran Bretaña, viene de hacer segundo en Austria con una muy buena carrera, de ser quinto en la general en Fórmula 2 siendo rookie y va a subirse a estos FP1. Va a tener esta oportunidad de lucirse, esperemos que sea capaz de hacerla bien y va a sustituir por cierto a Logan Sarjan. Es una de las sesiones que Williams está obligado, como todos los equipos, a dar a jóvenes pilotos. Todos los equipos tienen que dar sesiones a jóvenes pilotos hasta en dos ocasiones, si ya haces más es por tu cuenta, pero mínimo tienes que hacerlo dos veces. Se tiene que bajar cada uno, cada piloto, es decir, no se baja a Logan Sarjan porque tenga menor importancia. Albon también, por supuesto, tendrá que ceder su posición. En este caso ha sido el estadounidense quien han tomado la decisión de hacerlo. La única excepción para no hacerlo es si hay un piloto rookie que sube a la Fórmula 1. Ese piloto no tiene por qué ceder su asiento, pero el otro sí que lo tiene que hacer durante la temporada, simplemente para explicaros la norma. Así que Franco Colapinto va a debutar en estos libres 1 en el Gran Premio de Silverstone, veremos qué tal lo hace. Dicho esto, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que os hemos estado hablando y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Gracias!